Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al tercer episodio de Injustice 2 Continuamos con Linterna Verde contra Atrocitus, el Linterna Roja A ver si no se pone muy tonto, eh, compi Oh, pobrecito, uh, uh, uh A ver, no te me pongas chulito, vale, que es... Aunque me guste mucho más el rojo que el verde, vale, el rojo es mi color Pues me interesa más partirte la boca, por eso de que estamos en el modo de historia Au, en toda la boca, no, atrocitus, a ver, relájate el culo ahí, ya, venga No me hagas ser malo A ver, pilla por ahí, oh, no me da tiempo a hacerle... Mola mucho, es como un ser, tío, o sea, atrocitus es el ser, tío Es bilis roja por todos los lados, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Pero bueno, por desgracia no te puedo dejar salir de aquí, ¿no? No es nada personal Nada de gatetes No sé qué estás haciendo, vale No sé qué estabas haciendo Vale, va a tirar el choque Never heard that one before Venga, vamos a quitarle dos, para que no regenere tanta salud Además que tampoco quiero hacerle especial Venga, atrocitos, arriba Au, 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 au Entró en Stumblock total Venga, anda, toti Cuídate, joder, ¿pero quieres usar el...? Ahí, eso Vale, me está recuperando, pero es un poco tarde, yo creo Relájate un poquito Que te vea un poco alterado Y dile al gatete Que si quiere un poco de miedo Muchas ganas tienes de que me une Al equipo Los guardiános no necesitan saber sobre eso Brinniak? No La fasa beta está completada La defensa de la tierra es irreversible Compromete la cintura Parece que el compi Se las quiere ver bien fuerte con la tierra Es como muy serio Es un villano demasiado manual A ver si se ha acabado más de personalidad adelante O sea me gusta pero no sé Es un villano muy estándar Pero sigue siendo todo extremadamente japonés De pronto las calaveras Las naves calaveras son las que Mandan tropas Y secuestran cosas Y chupan ciudades Estos Castillos en el aire Que coño serán? Ahí llega la nave papá Esa es la chunga Esa es la que hay que tirar de abajo Aunque bueno es un poco extraño Que diseñéis una nave con forma de cráneo No sé Aún no Tenemos que evacuar las ciudades ocupadas Antes de llevar a Brainiac Pero necesitamos poder de fuego ¿Tienes pescadores pescadores En el Luthor Wayne payroll? Solo Blue Beetle y Firestorm Pero están ocupados ¿Tú ocupados para esto? Están la última línea de defensa Si Brainiac se mueve a Superman Bueno Si Brainiac no intenta Bustarlo de la prisión Black Adam Y Wonder Woman Pero la peoridad La peoridad La más gente Será que nos deberíamos Dejarnos a la ayuda Solo diciendo Hay el Iron Man azul Y la antorchita No hay Sabord Y los otros supongo que serían Nightwing Trujillo Relaje el culo Malote Qué ganas tienes de ser el héroe Guapetón Y parece ser que la última línea de defensa Se va a activar muy rápido Qué pasa Super Esperando refuerzos Son dos en uno No lo sabía Este personaje No tengo ni puta idea Sé que es Un personaje Muy bien de poderoso Pero No tengo idea Vale, sí El club de fans Es super Super Chica Wonder Woman Y Black Adam Aunque parece ser que Super Chica La siguen teniendo Oculta Mira Aquí en vez de moda Los iPhone Están los Wave Phone Ya, niga Ya, niga Me huele a esta acción. Qué feliz está. Oliendo a su propia libertad. Y recuperando sus poderes, por lo que ve. Tengo un muy mal presentimiento de todo esto. Tiene ese cyborg al lado que es... No, es súper chica. Vale, Black Adam va a tirar abajo el generador. Y supongo que Wonder Woman está sacando a Cyborg o... ...a ayudar a Superman. Aquí está el plan. Uno de nosotros toma a Adam. El otro empieza a regenerar antes de que Superman se pierde. Ya, nico. Es todo malote, eh. Me apetece probar... ...al escarabajito. ¿No querías acción, nigga? Pues aquí la tienes. Bueno, vamos a ver quién es el fallecido aquí. ¿Te parece? ¡Ahí! Bueno, pues no... Creo que para ser un chico no lo está haciendo mal. ¡Au! Por bocachancla. A ver... ¡Beatle! ¡Beatle! ¡Estamos haciendo muy bien! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Dale caña! ¡Dale caña! ¡A la baraca! Vale, es un personaje de doble set. Tienes por un lado los puños y por otro lado las cuchillas. Que hacen variar el set de... ¡Ataques! ¡Ataques! A tomar un poco por saco, compi. ¡Uf! Estás broken, eh. Vamos a hacerle especial. ¡Oli! ¡Au! ¡Au! Eso tiene que doler un poco. Oye, ya con los quince tiros en la cabeza que le diste... Creo que le valía, eh. Y el último fue un poco gratuito ya. Toma. Vale, la variación con las cuchillas es más ofensiva y esta parece como más neutra. ¡A volar! ¡Al suelo! Y... ¿Qué tal si te mueres ya? Eh, un poco sí. Vale, mientras yo estaba pegándome, ¿tú no ibas a reiniciar? ¡Mmm! ¡Hola, Megwin! Vamos a seguir manteniendo a Blue Beetle. Bueno, no es que sea mucho... ...más joven que tú. Mmm... Lo dudo. Sí, eras tan perfecto que lo que hiciste fue matar a 20.000 reclusos... ...y al verdadero no iwin, ¿verdad? Y luego, ¿no contento con eso? En vez de ser buen chico, le suplantas la puta identidad. ¿Te parece normal? ¿Robin? ¿O Damian? Vale, me parece muy bien que te entrenas en la Liga de las Sombras, pero... ...y aquí estoy dando un poco de lección de Lore sobre Injustice. De lo poco de siglo. ¡Pom! ¡Pom! ¡Au! Venga, toma. ¡Relájate un poco! Que veo que te falta hierro. ¡Au! ¡Au! A ver... ¡Ay! ¿Qué pasa, Tontín? Ya... Si no te importa, me las voy a dejar largas. Así es un poco baraca el personaje. A ver... ¿Te importa si te la clavo con el pechito? ¡Uff! Bueno, bueno, bueno. Venga, escarabajito, anda. Gana el doble ataque, pero por lo que veo, estos ataques son más... ...light. No creo. Toma, escudite. Y a dormir, niño. ¿Quieres un poco de leche con las galletas? ¿Tu familia? Ah, que es latino. Ahora... No. 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 eso de que a la prima se le rima. Nunca pensaba que vería una familia de nuevo, alguien con mis ojos, mi propio sangre, te conocías a mis padres. Sí. A diferencia de los de la Tierra, que les decepcionaste un poquito cuando mataste a varios humanos en su puta cara, en la fortaleza del silencio. Bueno. ¿Y si vais a por el Nigra? Hay, buen escarabajo. Au. Supongo que esta vez me toca con antorchita. Qué triste es que tenga mejor diálogo esto que las películas de DC. La están cagando. Venga, va, va, va. Levanta a los niños y meterle la paliza antes de que suelten a... Fuck off. Sí, estaré bien. Ya que estamos con Blue Beetle... Firestorm lo he probado bien. No está bien, pero me gusta más Beetle. Sí, amigo. Yo soy latino y soy un escarabajo azul. Toma. ¿Te gusta como lo uso? Ah, sí. ¿Te parece bien el combo o...? ¿O la...? ¿Dónde vas con el teseraptor este? De copia. Ahí. Buen chico. Venga, escarabajín. ¡Uepa! A ver, compitrueno. ¿Qué te parece si te relajas un poco? ¡Au! 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 ¡Fuck! ¡Arriba! ¡Arriba, escarabajín! ¡Ay, buen chico! ¿Qué te parece? ¿Te importa que me las deje largas? ¡Ay! ¡A dormir! ¡Qué vacilo! Lo siento, Super. Te toca seguir en la superjaula. No, 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 la cara. Creo que estamos jodidos. Creo que estamos jodidos. Sé que... El Andorchita sabe manipular la materia, así que puede crear es Kriptonita. Y esto acaba. ¡Au! 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 Uno, dos, 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 dos. ¡Au! Ya que estemos todo el rato con escarabajín, mantengamos con escarabajín. ¡Au! 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 Vale. A mí me toca partir la cara. Bueno, pues ayúdanos. A ver. Una pita de cara. Una pita de cara. Yo lo siento. No es que me apetezca pegarte, pero... El hecho es que tienes pinta de la diferencia de Superman seguir con la cabeza intacta. Pero... No. Me malinterpretes. No es que... Pero no me queda otra. Así que si no te importa, te voy a recortar un poco ahí las punticas. Y si... Ay. A dormir. Venga, cara. Au, 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 au. Uy, 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 uy. Veo que te gusta pegar como tu hermanito. Venga, ahí. Un poquito. Un rayete por aquí. Uh, mierda. El gancho más se ve mal. ¿Te importa, cara? Me... Por favor. No estaría eso. Escarabajín. Ah, mierda. No me ha salido el combo. Venga. A dormir. Pom, pom. Pom, pom. Antorcho hubiese sido el mejor rival para... Supercell, pero... Es que me ha molado demasiado el escarabajo. Además, gracias a esto lo tengo un legendario para el escarabajo. Hmm. Creo que te hacían voto dos o tres. Pero... Cinco para uno. Venga, Jaime. Jesucristo, Jason. ¿Vas a nucar? Es el único camino. Ahora, ¡vá! Dele a todos ustedes. Pero vas a ser mucho peor que un Sunbird. ¿Vas a lanzar el Metropolis en vez de dejar el Superman ir? Y salvar la Tierra. ¡Vamos a salvar la Tierra! ¡Vamos a salvar! ¡Vamos a salvar! ¡Vamos a salvar! ¡Vamos a salvar! Creo que lo va a soltar Eh, lo va a soltar ¿Tanto rollo para al final soltarlo igual? ¿Amigos? ¿Estás listo para evitar el Brainiac por cualquier manera necesaria? Por la manera en la mano ¿Qué es tu juego? Estás siempre tres pasos adelante Salud el mundo es suficiente para ahora No voy a volver a esa cera ¿Nos vamos a cruzar esa cera más tarde? Ahora el mundo necesita Con piturelos de momento Eso parece Hombre, carambe ¡Nos vamos a cruzar, Brainiac! Había desarrollos sorprendentes Kal-El está libre Pero más sorprendentemente No es el último Kryptoniano Hay otro refugiado ¿Dos Kryptonianos? Yep ¿Verdad? Continúa con plan Kal-El todavía no está en fuerza Pero recuerda El Kryptonianos Se pertenece a mi Una Justice League un poco extraña. Gracias a Flash's Recon, tenemos localidades para cada navegador de Brainiac. Están targetando grandes ciudades en cada continente. Los betas están siendo ofensos en la zona. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ah, vale. Por favor. ¡Buenita armadura! ¡Súper! Just give me the coordinates. I'll open the portal and boom too big. You can't. I reverse engineered your armor's mother box technology. Mm-hmm. Try teleporting into the Batcave. Instead of boom, you'll go splats. So, how do we get in? Andando. Sí, algo así. I promise it won't be awkward or nothing. I need a few hours in the Solarium at the Fortress of Solitude. Assuming you haven't torn it down. Not yet. Damien, Adam, you're with me. And the rest of us? We can't just sit here. We plan our attack. Once brother eyes online, we mobilize. Remember. Out there, there's no regime. Not anymore. So we do. Not. Kill. Let's go. Bueno. You're with me. Hmm. How do you manipulate a poor superchica? What's up, dear friends? Why did you keep it? Keep what? I suppose that there's hope. Paid. Hmm. Seguro. Un símbolo que te rompiste. Superpaletto. Bueno, parece que esta vez podemos manejar a Saber o Carwoman Me mola más el rollo de Saber Aunque esta vez alternaremos combates Bienvenidos a Arkham Otra vez, Diedra No aprendes Ay, que ya me la drogó Pelea de gatas A ver amiguitas No he jugado a Catwoman más que una vez O sea, esto puede salir como un fracaso rotundo Ah, bueno, sigue así Au, au, au Coño, a ver, por favor Hostia, un poco me gusta Catwoman Es bastante Au, 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 au No me gusta No me gusta, no me gusta mucho Unos arañazos, ¿qué tal? Brom, 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 brom Relájate un poco Y toma La merienda Miau, miau, miau He dicho Relaja un poco Venga A ver, he dicho que relajes Niña, relájate Relaja Chumín Au, 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 au Oye, oye, oye A ver Relajamos Las tetas un poco Vale La habilidad de círculo Es decir, la habilidad especial de Catwoman Parece ser Que es cuando le metamos 5 golpes con las garras Podemos ejecutar un combo especial con ese círculo No me gusta lo más Qué puta eres Así te la comes No, no te la comes No, no Decía que iba a variar entre Cyborg y tal A no ser que no me guste nada Cyborg Creo que Voy a Todavía No me gusta Es que no Uff O sea, solo usado de parras Va a recuperar un 15% Así que todavía Puedo hacerlo Con Buena Chica Ha ido de Unos pedos Hola, jalata Eso parece Seguro que ese fue lo que más te gustó Oh, eso es lo que más te gustó Cura a Harley No, me gustan tus besos Lo siento Así que Te vas a relajar un poquito Me gusta mucho más Cyborg Lo siento mucho Catwoman Pero Cyborg Es mucho más divertido de jugar Es como un poco como Jax ¡Woohoo! Lo siento Eh... Potencia de negro ¡Poia! ¿Y esto qué es? ¿A qué hago? Ah, vale Es una mina A ver Mira, si no te importa ¡Bate puño! ¡Bate hostia! Y... Uf No sé qué va el combo por hacer el recover Pero no te preocupes No pasa nada No hay nada que... Un par de hostias A tiempo Bueno, ya no es que esté muy vivo Lo siento No lo siento A dormir, niña Yo también Mejor no sepas Es donde me lo guardo Venga, chiflate arriba ¿Harley? ¿Harley? ¿Dónde? ¿Dónde? No lo hagas Supongo que la... El stock choc en Garkham A ti te gusta bastante De bajarle Bueno, espero que a ti te desmonte Como si fueras un cochecito Lo tiras abajo O esperas a una invitación Ah, espera que tú eres la batichica ahora Seguramente sepas Mira que... ¿Cómo se rodea de...? Es unidad Batman, eh Carboma Harle No es tonto ¿Qué miras con esa cara de tristeza, Harley? Cuéntame Aquí le tengo que partir la cara primero No mientras tenga mi puño vianico Supongo que había falta de plantilla Yo tengo un puño de negro gigante Que no tengo rabo Venga aquí Ah, mierda, me ha dado tiempo a hacerle el counter Hostia, tú, tú, tú Vane, 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 vane A ver, que te estoy viendo Au, un poco Con mala hostia Hay veces que algunas sillas son más fuertes que otras Si no te importa, voy a ver si te puedo Meter mi... Oh, que hijo de puta Si no te importa Te voy a meter unos cuantos puñetazos Bueno, ya hemos nivelado el combate No, 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 no Potencia negro, potencia de... Fuck off, bitch A ver Es que me estás tocando un poco lo que vienen siendo los huevecillos ¿Vale? ¿Vale? Así que si no te importa Te voy a dar fuerte Hasta que llores Un poquito Venga Venga Sabor, 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 Sabor Espabilame, espabilame, Sabor Espabilame, Sabor Ay, buen chico Y ahora, métele un cañonazo y a dormir Buenas noches Vaneso Sí, pero no tiene rabo Esto puede ser pasar dos cosas Brother, I needs a clean power source Something Brainiac can't touch The cave's got backup generators That should do it Sector Storm The pinnacle of human evolution Someone has a secret admirer But your humanity inhibits your true potential You must purge it Interesting thought Just one problem I'm a team player And humanity, that's my team But you are capable of so much more Algo me dice que lo van Era lo que iba a decir justo antes de la cinemática Esto puede ser dos cosas Que este hackee el ordenador Que el ordenador hackea este Ya creo que se va a hacer como de skin alternativo Creo que se llamaba No me acuerdo Era drop O brog O algo así Que viene a ser Sabor Eso Grid Vale Bueno Esto es un combate que le toca a Sabor Definitivamente Bueno Terminator Bueno Terminator Te tendré que meter una palesidia Si no te importa A ver Terminator Relaja Oh fuck La mina Ven aquí Au Au A ver Potencia de negro Potencia de negro Espabilame Ahí vas Buena A ver Tú eres más negro que él Él es solo Él ya no es negro Ya no tiene tu suave Au A ver A ver Sabor en serio Grid No es negro Ya no es negro Es solo biónico O sea Tiene que chupar Fuck off Mal timing Nivelado A ver Dale Dale No falles Bien Bienvenido a la dimensión oscura Au Y porque Eso ha sido con el cañón Y no con el rabo biónico Ahí Fallado Pero bueno Ya estás don Un puñaco de negro Y di A dormir Si Venga Hackear Un poco hermano GT No estaría mal Volver a tener Lo del bando De los buenos Si nos importa Claro Creo que te voy a mandar un poco Toma por culo Al final Y no Un cuento es vista No 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 Relaja Ojete Ha sido Víctor Que te salgó el culo Supongo que al final la estrategia más de todo sea por el tentáculos venga cara es mejor que wonder mala hostia woman eso me gusta más y aquí son bastante inútiles me gustaría que hubiesen puesto oro como enemigo para probar estaría divertido hombre gatita creo que te clareaste un poco haciéndole rosby Diana llámame loco que tal si te piras capitán frío una entrada anunciada cap y frío reverse flash y la gatita voy a tener que partir la cara primero algo así de todas formas gente vamos a dejarlo hasta aquí este episodio continuaremos mañana a la misma hora a la misma noche gracias 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 Si quieres apoyar el canal y además disfrutar de tus juegos más baratos, compra en G2A a través del link en la descripción. Gracias.